Algunos relatos cuentan que, durante las peregrinaciones a los centros religiosos, suelen verse entes. Estos vagan eternamente, ya que nunca pudieron llegar a su destino y sobre ellos pesa una pena. Estos entes suelen acercarse a la gente, pidiendo que lleven algún objeto. Si se conoce la historia, no aceptan, ya que conocen los riesgos de esa carga. Pero suele haber una minoría que no conoce acerca de estos entes y por su buena voluntad e inocencia, aceptan. La gente se planta su propio destino desde que aceptan la manda. Puede no cumplir e irse, pero se dice que la persona queda maldecida y su suerte perece. Y otros pocos pueden dormir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!